¿Qué es la situación de Avianca? Tomando el control de la compañía. ¿Cómo les parece? Bueno, pues muy buena noticia para Avianca, ¿no? Muy buena. Y para el país, porque nosotros no podemos tener una crisis con nuestra empresa bandera, que viene desde cuándo. Es la empresa más antigua y aviación más antigua de América, con la futura Scatta. Y ha pasado por temporales muy duros. Y ahí están. Y ahí están las noticias de última hora, la que les doy al oído. United tomará en sus manos el destino de Avianca. ¿Avianca qué significaba o significa, será, Aerovías Nacionales de Colombia? Sí, así es. Avianca quiere decir Aerovías Nacionales de Colombia. Avianca. Y ahora es Aerovías del continente americano. Bueno. Le quiero contar que parece que el gobierno se endeuda en 14 billones de pesos para controlar el déficit fiscal. Que hay una emisión de papeles del gobierno por ese valor. No sabemos si en esa cifra están incluidos ya los 8 y medio billones de pesos que valen las sentencias ejecutoriadas contra la nación. Que tiene que estar manejando el doctor Camilo Gómez, no sé, como prestidigitador, haciendo maromas, haciendo, pues, no sé qué. Pero eso le está costando al país un dineral en intereses moratorios. Si lo convierten en test a un interés razonable de mercado, la cifra se reduce, la cifra de intereses moratorios se reduce tranquilamente a la cuarta parte. ¿Cómo le parece esa otra noticia que les tengo? Sí, pues es que el país está con una deuda inmensa en estas sentencias, en estos fallos, y eso hay que corregirlo. Pero piense que los estoy dejando mudos con las noticias que les tengo al oído. Pues no pensábamos, o bueno, por lo menos yo no esperaba que no fuéramos a endeudar más. Ah, pero ¿de dónde? Y qué hacemos, a ver, y qué hacemos con un hueco fiscal, diga que se hace con un hueco fiscal, más deuda, esa es la herencia de Santos que el presidente Duque no le quiso dejar al país. Este déficit no es creado ahora por Duque, Duque no le ha introducido correctivos, Duque no ha conseguido facultades extraordinarias para hacer una reforma administrativa a fondo, reduciendo el tamaño del Estado, un Estado con inflación, ahí sí con inflación interna, pero no económica, sino de tamaño. Hay que reducirlo enormemente y hacerlo más eficaz a la vez. Esa es la obra de un gran jefe de Estado, ¿no les parece? Claro, aun cuando sí sabemos que en el sector público hay circulares emitidas por el gobierno que indican los montos máximos de contratación y también el recorte de personal, que se ha venido presentando progresivamente en algunas entidades del Estado, como el Departamento de Prosperidad Social, como Coldeportes, como ICBF, y como inclusive los mismos ministerios, doctor Fernando. Pero pues, lo que pasa es que no podemos compararlo con la reforma administrativa que hicieron ustedes en la primera parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Ah, ah, ah. Sí, algo que significaba un billón de pesos anual y trescientos y tantos mil empleos suprimidos que no tenían función, no tenían oficio. Que no tenían oficio, que son los mismos que hay ahora. Mira, cuénteme, ¿cuántas son las consultorías, consejerías, contrataciones indirectas de personal que hay en el gobierno? Y mire usted, ¿quién era el campeón de esas formas de contratación en el gobierno de Santos? El campeón de todos. Minchirrinchi, desde el Ministerio de Agricultura. Una investigación que quedó en nada, ¿no? En nada. Cierto, sí, señor. Tres billones de pesos en contraticos tenía minchirrinchi y no pasa absolutamente nada. Bueno, otras noticias muy graves sí tenemos, la que dio Sergio esta mañana, porque los medios de comunicación se han limitado a decir que el juez de la causa condenó a José Díaz Melo a once años, prácticamente a doce años de prisión, creo que son once años diez meses, por lo relativo a Odebrecht. No, la noticia grave. No, son dos años y siete meses, pero la noticia grande es la compulsa de copias contra Junior. Contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, contra Luis Carlos Sarmiento Hijo. Sí, señor. Esa es la noticia real. Que le cayó con un baldado de agua fría, le estaba en la audiencia. No, pues a cualquiera le cae, pues es que le compulsen a uno copias por la comisión de un delito por el que acaban de condenar a una persona a once años de prisión. Sí, la verdad es que es muy complicado el panorama judicial para muchos y uno espera que avancen un poco más rápido las investigaciones, ¿no? Digamos que mucho han criticado al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, porque pues poco se le ha visto, pero bueno, esperamos pues que actúe bastante y que enfrenten a la justicia quienes, y respondan ante la justicia quienes deben responder. Bueno, y será la hora de recordar los 180, perdón, 218 empleos. Sí, 218 empleos de altísima significación por el valor de los honorarios, de los emolumentos que recibe cada uno de esos empleados de la Procuraduría en la JEP. Se volvió viral el tema, doctor Londoño, ayer publicamos ese decreto y se viralizó a través de Twitter. La gente no para de comentar, pues, cómo es esto, ¿no? Cómo el presidente saliente le deja semejante regalo al procurador que es el encargado de investigar todas las actuaciones de su gobierno, ¿no? Además, ¿cómo le parece? Cómo le parece, pues, el procurador, dando semejante ejemplo, y todo porque quiere salir del Código Disciplinario, porque no se preparó para aplicarlo, porque no tiene manera de aplicar el sentido oral de las actuaciones en la Procuraduría. Entonces, se lo quita de encima, suspendiendo la vigencia del Código Disciplinario durante tres años. ¿Cómo le parece? Pues, un tema que... Esa es la joya, la joya que tiene metida en el Plan Nacional de Desarrollo el procurador. Un tema que no se ha podido discutir, doctor Fernando, ayer estuvimos muy pendientes de eso, a ver de dónde sale, obviamente, el que le está ayudando al procurador, porque esto necesita de ayuda. El procurador no puede ser el que lo impulse mediante una proposición. Los que van a recibir los 218 empleos de mar, ¿cómo que quién le va a ayudar? No, 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 digo yo, claro, pero con nombre propio, pues, para saber quién es uno de estos acreedores. Claro, los ponentes de la iniciativa en Cámara y en Senado existen, y vamos a ver quiénes son, porque, claro, tendrán razón suficiente para explicar si lo que están haciendo es pago de favor. ¿Y qué tiene que ver eso con el desarrollo económico del país? No, claramente nada. No, al contrario, eso lo que hace es perjudicar el desarrollo. Claro. Que dijo que uno posponía la entrada en vigencia de una norma. ¿Cuántos años? ¿Tres años? Tres años, prácticamente. Mientras el procurador está en funciones. Además, sí. Que venga el otro procurador, que venga el que venga y que maneje el tema que yo no sé manejar. Ni me preparé para manejarlo, ni estoy habilitado para manejarlo, porque me dediqué a hacer política en lugar de cumplir con mi deber. Y me quito el problema de encima. Y entonces, ahí consigo en el Congreso quien me ayude, porque tengo 218 empleos de alta remuneración para repartir. Vea, pues entonces uno de los que estará haciendo fuerza en estos momentos para que se vote hoy el tema de las objeciones es el procurador Fernando Carrillo, porque si esto no funciona, doctor Fernando, si esto es, que no creemos que pase, si hoy es otro día en el que no se logra la votación o se levanta el quórum por falta de mayorías, terminaría el proyecto de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, terminaría aprobado por decreto y sin los articulitos que introdujeron los señores congresistas. ¿Será verdad, Demar, que pretenden trabajar mañana, primero de mayo? Pues lo han planteado. Lo han planteado por la urgencia que hay manifiesta de tramitar el plan nacional de desarrollo. Macías y Chacón. Sí, señor, sí, señor, el Congreso. El Congreso de la República lo ha planteado. Pero eso al lado de tanto gas lacrimógeno que se echan en la Plaza Bolívar los... Pues de hecho hay que decirlo, cuando se cita sesiones y hay marchas, usualmente se levanta el trabajo en el Congreso de la República, porque, pues es cierto, además, queda sitiado el Congreso de la República, en sus alrededores, la presidencia, por cuenta de los manifestantes que van y causan desórdenes. Entonces, pues, no veo uno que tan claro sea el tema, que lo logren, pero el afán existe, doctor Fernando. Hasta el 7 se vence la fecha para que el Congreso apruebe o no el plan nacional de desarrollo. Si obviamente no lo logra tramitar, el presidente lo hará por decreto y lo hará, obviamente, sin los articulitos que introdujeron los congresistas. Ah, eso sí, ahí sí quedan completamente capados. Más de uno queda capado ahí. Pues tienen para mostrar, ¿no? Porque recuerde usted, todos le metían su miquito ahí. Mire, este es para una carretera en mi departamento, este es para un colegio en tal parte, este es para tal cosa. Ese es el plan nacional de desarrollo. Suspendidas clases de colegios y universidades en Venezuela es lo último que sé sobre el desarrollo de unos acontecimientos que son definitivos para ese país. Si esto termina en nada, en que las fuerzas de Maduro acorralan a los que están en la Carlota y los reducen y probablemente los asesinen, como asesinaron, ¿recuerdan ustedes el nombre de ese oficial de la policía que se batió como un león y lo mataron? Oscar Pérez. Oscar Pérez. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Pues, doctor, a ver, tenemos, pues hay mucha información sobre Venezuela. Por ejemplo, militares leales a Guaidó detienen en Maracay al general Carlos Armas López. Él es el presidente del CAVIM. Esa es la empresa estatal que controla el armamento militar de Venezuela, la que se dedica a hacer armamento militar y a comprar armamento militar. está detenido en este momento. Tenemos este audio que está rodando por redes sociales, que es el audio de Freddy Guevara. Escuchémoslo. Hermanos y hermanas, hay que rodar, hay que rodar la información. El régimen tumbó Twitter porque no quiere que se sepa lo que está pasando. Ya varias unidades militares se han levantado y se han puesto a la obra del presidente Juan Guaidó. Y muy importante el llamado que le ha hecho, toda Venezuela a la calle. Ya es el momento, es el momento que estamos esperando. Es ahorita. Ruédenlo, ruédenlo, todos a la calle. Toda Venezuela a la calle. En todos los estados salgan los principales sitios de concentración de siempre. Y en Caracas salgan todos a la Carlota a respaldar al presidente Juan Guaidó. Todos a la calle, hermanos, que la Fuerza Armada ya está de nuestro lado. Bueno, y en la Carlota, en la Carlota tenemos también que están llegando grupos de militares a apoyar a Guaidó. Acá tenemos un audio de la televisión venezolana reportando lo que pasa cuando llegan los militares y la gente los aplaude. Representantes de la Fuerza Armada Nacional, tienen ustedes imágenes de cómo son aplaudidos por la sociedad civil, también por los representantes del Parlamento venezolano. Es lo que te estaba planteando, que ya se están acercando más militares. Y eso va a ser en cadena. Mira, aquí esta bandera que se está colocando, azules, son las que nos permiten, hermano querido. Y esto no se había visto en los últimos tiempos. Quiere decir que ya la gente tomó, perdón, tomó decisiones, tomó decisiones. Disculpen que es que la... A esta hora sí, amigos de Viva Play. Bueno, ahí vemos, pueden escuchar un poco cómo la gente aplaude a los nuevos militares que van llegando, más militares que llegan afuera de la Carlota. Pero, Vanessa, la gente sale a la calle ahora o se quedó encerrada en sus casas para siempre, ¿no? Sí, yo creo que ya este es el momento. Este es el momento definitivo. Este es el momento definitivo. Bueno, varias veces hemos dicho esa frase. No, no, no. No, esto es diferente porque recordemos que hasta este momento Guaidó lleva meses y durante estos meses nunca fue capaz de propiciar, digamos, un enfrentamiento directo con la gente de Maduro. En este momento está diciendo, vayan a la Carlota, vayan a las bases militares. He escuchado a algunos analistas políticos que explican que se escoge la Carlota porque a la Carlota pueden llegar, pues, aviones, helicópteros y todo esto y que lo que se puede dar es una negociación y decirle a Maduro, bueno, salga. No se sabe, Maduro está escondido, hasta el momento no se sabe dónde está. Algunos dicen que está en Fuerte Tiuna, que es donde siempre los mandan en situaciones, pues, como estas, complicadas. Hay portales venezolanos que también reportan que a los principales del chavismo se los han llevado a Fuerte Tiuna, que los están trasladando hasta allá. Pero Maduro, y el silencio de Maduro yo creo que muestra que de verdad está pasando algo serio. No ha salido a decir nada, está escondido. Recordemos que el Fuerte Tiuna es una especie de cantón norte o de escuela de caballería que se ha metido en el corazón de la ciudad de Caracas. Inmenso, inmenso, donde está toda la fortaleza militar de Maduro y seguramente de sus asesores cubanos. Allá están, no están en Palacio, no están en Miraflores entonces, donde Diosdado Cabello los había convocado. Que venga la gente al Palacio de Miraflores. Bueno, pues, les van a tener que decir que no, que se vayan para el Fuerte Tiuna. Sí, sí, hay que ver que, pues, cómo reacciona la gente. Esto, pues, todavía creo que los cogió a muchos de sorpresa, pero, pues, bueno, ya hay gente ahí. Lo importante es esto de los militares. Yo creo que es también importante que hayan liberado a Leopoldo, que hayan capturado a este señor del Cabin, que Maduro esté escondido. Bueno, y tenemos noticia de que el canciller colombiano convoca reunión de emergencia del Grupo de Lima para seguir apoyando la transición del poder en Venezuela. Grupo de Lima convocado de emergencia por el canciller colombiano. Vamos a ver qué ocurre, pero es ahora o nunca. Ahora o nunca. Sí, señores. Bueno, y están diciendo... Sí. Sí, 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 diga, Vanessa. No, que también dicen que lo más probable es que mañana vayan hasta Miraflores. Que mañana vayan hasta Miraflores. Sí, que hoy es como el periodo que han... Pues, bueno, eso dicen en algunos chats de venezolanos que tienen información de primera mano que hoy es como el día en el que están esperando recoger a todos los militares, invitar a todos los militares que se puedan unir y a toda la gente para ya mañana ir hasta el Palacio de Miraflores, que eso fue lo que dijo Guaidó desde hace bastante. La primera declaración que él dio respecto a esto de la Operación Libertad era ir a Miraflores el primero de mayo. Entonces, pues, hay que esperar a ver qué pasa hoy y parece que mantienen esa posibilidad de luego ir hasta Miraflores ya con todos los militares que puedan unirse en el transcurso del día. Muy bien, y aquí en Colombia están diciendo que reaparecen Márquez y el Paisa. ¿Reaparecen en dónde, por Dios? Reaparecen en Twitter y en redes sociales porque los sujetos no aparecen físicamente en ninguna parte. O sea que no reaparecen, sino que mandan Twitter y redes sociales y mensajes en redes sociales diciendo que... No, pues, lo primero que hacen estos dos sujetos, pero quien lo hace, quien escribe la carta, aunque lo firman los dos, pareciera quien la redactó fue Iván Márquez, quien lamenta muchísimo las decisiones que se han tomado en la JEP y se refiere obviamente a la decisión de dictar orden de captura en contra de alias El Paisa. Dice Iván Márquez lo siguiente, o por lo menos eso dice esa carta. Es muy desafortunado no mirar los proyectos exitosos, oiga, es que usted no los conoce, que se han erigido de la nada... ¿Eregido? Sí, 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 erigido, sí. De la nada por la gestión de un excepcional gerente de la reincorporación en Miravalle, a pesar de la ausencia de compromiso del Estado. Yo creo que el gerente es el Paisa, ¿sí? Porque ¿quién más puede ser? Entonces hay unos proyectos muy importantes, donde proyectos que han adelantado obviamente alias Iván Márquez y alias El Paisa. El caso es que se ha hecho una diatriba diciendo, entre otras cosas, que esto que ocurre con la JEP hoy en Colombia desobedece a cualquier criterio de lo que se diseñó en La Habana de la justicia especial para la paz. Y han titulado este pamfleto, o todos en la cama, o todos en el suelo. La JEP debería citar a todos los involucrados del conflicto. Y para terminar, porque no los deja dormir, dice lo siguiente. Debiera llamarse a comparecer a personajes como Uribe por paramilitarismo, falsos positivos, la Comuna 13 y el rosario de sus barbaridades, si de verdad lo que preocupa son las víctimas del conflicto. Una justicia interesada solo en conocer los hechos atribuidos a algunos de los actores y que es permisiva y elude exigir responsabilidad a otros, no es digna de llamarse con ese nombre. Así termina el pamfleto de estos dos sujetos. Bueno, todo eso en relación con la decisión que tomó la Corte Constitucional, la única juiciosa que le hemos visto en muchísimo tiempo, que fue la de decir que la JEP no podría ocuparse de la conducta de lo que llaman los paramilitares o terceros o cómplices de los paramilitares a donde querían juzgar a toda la sociedad colombiana. A los empresarios, a la gente que opina distinto de como ellos opinan, los iban a juzgar todos en la JEP. Eso lo impidió la Corte Constitucional. Hay que reconocérselo a la Corte Constitucional a la que hay que reconocerle tan pocas cosas. Eso sí hay que reconocerse. Yo creo que es una cosa muy a medias, doctor Fernando, porque aún así, quien comparece a la JEP diciendo, o en el marco de lo que ellos llaman el conflicto armado para aportar verdad, tiene que aportar verdad. O por lo menos su verdad, que ese es el gran problema, porque están aportando su verdad. Y entre esa verdad, señalar a otras personas que no tienen que ver con el conflicto, los pone en un proceso judicial igual de complejo. Pero lo peor, no en la JEP, pero sí en la jurisdicción ordinaria, donde la pena máxima es de 60 años. En la JEP la pena máxima, ¿de cuánto es? De 20. Y se aporta verdad de 8. En la JEP es de 8. Claro, si aporta verdad. Es de 8, pero de penas alternativas que insistimos nunca nos han explicado cuáles son. Para los que aportan la verdad que la JEP quiere escuchar. Entonces yo creo que el tema va mucho más allá. No se han dado cuenta que es posible. Y mire, cuando usted lee esa carta de alias Iván Márquez y de alias El Paisa, lo que encuentra es eso. Ellos son unas víctimas del Estado. Perseguidos por el Estado, los ha asesinado el Estado, no les ha dado garantías el Estado, les incumplió con la paz el Estado. Ergo, pues el Estado tiene que responder por lo que pase con ellos. Yo veo la cosa muy compleja, sobre todo para los terceros civiles que no tienen nada que ver en el conflicto. Yo recuerdo ahora las palabras de alias... Le dicen tornillo, pero ese tiene otro nombre. Carlos Antonio Lozada. Quien decía que no solamente comparecerían ante la JEP los que estuvieron en el conflicto, sino también, ¿recuerda usted? Los empresarios, los periodistas, los profesores, los líderes de opinión. Porque según el todo, el que atizó la guerra es responsable del desastre que hubo en el país. No ellos, los demás. Los demás, sí, seguramente nos están acusando de haber atizado la guerra y por eso nos pusieron la bomba. El Paisa. El Paisa fue el que organizó todo para matarnos, obviamente por orden recibida desde La Habana. ¿Quiénes dieron esa orden? ¿Quiénes inspiraron esa orden? Eso nunca se lo preguntaron los jueces a los autores materiales del delito en contra nuestra que lo reconocieron, reconocieron que eran de las Farc y por eso están en libertad. ¿Cómo le parece? Están en libertad los que asesinaron a Ricardo y a Rosenberg y los que me quisieron asesinar y me tuvieron a las puertas de la muerte. Esos están en libertad porque eran miembros de las Farc y a ese título lo soltaron. ¿Es que no se les olvide a cuántos presos de las Farc soltaron? ¿A 2.000? ¿A 3.000? ¿A cuántos? Eran 3.000 y se decía que se había logrado soltar a 2.500 y los otros nunca supimos. ¿Qué pasó? Pues con seguridad lo soltaron porque si no tendríamos a las Farc todos los días exigiendo libertad para los que ellos llaman prisioneros políticos. Bueno, y Vanessa nos tiene noticia de última hora sobre los presos políticos en Caracas. Sí, doctor, pues se están liberando presos políticos. Juan Guaidó ha dicho, esto es un rumor que desde muy temprano varios medios estaban diciendo que se habían liberado varios presos políticos, no solo Leopoldo López, pero Guaidó acaba de decir que sí, que el SEBIN ha cumplido la orden de liberar a Leopoldo López y que así mismo lo está haciendo con otros presos políticos y con militares que también estaban secuestrados. Y ya pues diferentes personalidades como Luis Almagro están hablando de la liberación de presos políticos en Venezuela. ¿Orden impartida por quién, Vanessa? Pues por Juan Guaidó. Juan Guaidó habla de que ya el SEBIN cumplió la orden que les dio de liberar a los presos políticos. Entonces esto muestra que sí hay una negociación. Y si eso es así, y si eso es así es porque la cosa va en grande. Quiere decir que Guaidó tiene poder efectivo sobre quienes tienen recluidos, nada menos que a los presos políticos. Sí, señor. Sí, señor, que Leopoldo López no es el único preso político que ha sido liberado. ¿Y se sabe algo del pueblo de Venezuela? Si se quedó en su casa, si salió a la calle, ¿cuál es la reacción del pueblo venezolano? Es que ahí es donde está la clave. Sí, pues doctor, están caídas las redes sociales en Venezuela, tienen problemas para conectarse a Twitter, ya lo oíamos en el audio de Freddy. Están caídas, no, las tumbó Maduro. Sí, 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 tiene toda la razón, las tumbó Maduro, entonces tienen problemas. Entonces no hay comunicación con Venezuela. Tienen problemas para comunicarse, pero sí hay gente en las calles. Entonces, vuelvo y repito, no podemos ver imágenes como las que se presentaron en las movilizaciones, en las diferentes movilizaciones y marchas. Eso aún no está pasando, sin embargo, sí hay gente en las calles. Y, por ejemplo, afuera de La Carlota, al principio tenían problemas para entrar. Bueno, hace poco se presentó una balacera afuera de La Carlota, pero las calles cercanas a La Carlota están todas tomadas por Guaidó y por sus militares, y los videos que se ven en redes sociales es de militares diciéndole a la gente, vengan, que ya nos tomamos estas calles y sí van a poder pasar, miren que sí pueden pasar. Diciéndole a la gente, como no tengan temor, tenemos tomadas las calles y, bueno, también están rodando por redes sociales las fotografías de los militares con este cordón y con este pañuelo azul identificándose como militares del lado de Guaidó. Bueno, queridos amigos, y en un minuto estaremos con don Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Ahí tenemos un problema económico y social de dimensiones gigantescas que el gobierno no ha sabido entender y de la cual los colombianos no estamos suficientemente informados. En un minuto, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos... Al oído. 743. 843.